La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia Apostólica La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dicen, si tú no te circuncidas Y guardas la Ley de Moisés No puedes ser salvo No eres salvo Bueno, vamos a ver también A qué Ley de Moisés se referían ellos El versículo 2 dice Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión Y contienda no pequeña con ellos Claro, porque Pablo y Bernabé Decían que los gentiles Entiendas esto bien Los gentiles no tienen que circuncidarse No tienen, no tenían que circuncidarse Pues como ellos enseñaban esto Pues tenían una discusión muy fuerte Con los judíos cristianos Que sí querían la circuncisión de los gentiles Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión Y contienda no pequeña con ellos Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Subiesen a Jerusalén Porque en Jerusalén están todos los apóstoles Allí se van a reunir todos Todos los apóstoles En la sede judía La sede judía cristiana Vamos a ver qué dicen los judíos Cristianos convertidos De aquel momento Donde están todos los apóstoles Como vamos a ver No es que está solo Pedro O Jacobo o Juan No, no, están todos Allí Se dispuso ¿Quiénes dispusieron? Pues los hermanos Gentiles Creyentes Cristianos De la sede de Antioquía La sede gentil Y algunos otros de ellos Habían otros Habían otros también De esa sede Que van a subir Dice la Biblia A Jerusalén A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar esta cuestión ¿Cuál cuestión? Bueno Tenía que Tenía que decidirse De una vez por todas Bajo qué términos Se iban a Se iban a integrar Los gentiles Dentro del pueblo judío Eso es Aquello de lo que nos Habla Romanos 11 De que Los gentiles Han sido Injertados En la vid Injertados en la vid Porque algunas ramas Han sido desgajadas Algunas ramas De esa vid Es decir Del pueblo judío Algunas ramas Han sido desgajadas No todo No todos los judíos No todos los israelitas No todos los judíos Han sido desgajados Israel Ha sido desechado En forma parcial Según Romanos 11 Pero eso No es lo que estamos Viendo aquí Entonces Se dispone que Pablo y Bernabé Suban A Jerusalén A la sede judía A ver que dicen Los apóstoles Y los ancianos Tienen que tratar Ese tema Repito ¿Bajo qué condiciones Vamos a aceptar A los gentiles Dentro del pueblo De Dios Dentro del reino ¿Por qué? Porque había De una vez Por todas Que darle un carácter Legal A la predicación De Pablo Pablo está predicando Salvación por gracia Algo que casi Todos los cristianos Desconocen Lo que es eso Aquí haremos Una referencia Breve De eso ¿Qué es salvación Por gracia? Bien Pero había que Darle un carácter Legal Aceptar Examinar La forma En que Los gentiles Pueden formar Parte del pueblo Judío De Israel Porque Habían discusiones Como estamos viendo Unos decían Una cosa Otros decían Otra ¿Cómo los gentiles Van a formar Parte de nuestro pueblo? Bueno Versículo 3 Ellos pues Habiendo Sido encaminados Por la iglesia La iglesia De Antioquía Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando la conversión De los gentiles Pablo y Bernabé Van a su Van camino A Jerusalén Y mientras tanto Pues se van Se van encontrando Con hermanos En diferentes pueblos Aldeas Y van hablando De la conversión De los gentiles Contando la conversión De los gentiles Y causaban Gran gozo A todos los hermanos Hermanos gentiles Y también Judíos convertidos Y llegados A Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia ¿Cuál iglesia? La iglesia De Jerusalén Que era la sede Judía Recuérdese Que la iglesia Apostólica La primera Que nació Ahí en el aposento alto En el día Del Pentecostés Era una iglesia Totalmente judía Son judíos Los que están allí Todos Vamos a escucharlos A ellos A ver que nos dicen Bueno Llegaron a Jerusalén Y fueron recibidos Fueron recibidos Por la iglesia Y los apóstoles Y los ancianos Y refirieron Todas las cosas Que Dios había hecho Con ellos Tan pronto llegar Tan pronto llegaron Pablo y Bernabé Y otros 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 Que les acompañaban Ellos empezaron A contar También allí De manera quizás Informal Pues todo lo que El Señor había hecho En el ministerio De ellos Cuando iban por Tierras gentiles Y iban hablando En las sinagogas Al principio Del Señor Jesús Y la salvación Y lo que había pasado En Jerusalén Con el ministerio De Jesús Su muerte Su crucifixión Y su resurrección Versículo 5 Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían creído Aquí está Habían creído Allí en Jerusalén Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlos Y mandarles Que guarden La ley de Moisés Estos enseñaban Lo mismo Que estaban enseñando Los judíos Convertidos En la iglesia En la sede De Antioquía Y aquí en Jerusalén Estos hermanos Cristianos Judíos Convertidos Al cristianismo También dicen Lo mismo Después de Haberles oído A Pablo Y a Bernabé Dicen lo mismo Dicen No, no, no Que se circunciden Y guarden la ley Para ser más santos Bueno, no Aquí el tema No es ese Para que sean Más judíos No, no, no Aquí el tema Tampoco es ese El tema es Para que sean Salvos ¿Cómo ser salvo? Esa es la gran pregunta ¿Cómo ser salvo? Versículo 6 Y se reunieron los apóstoles Y los ancianos Para conocer este asunto Bueno, aquí viene ahora La reunión de iglesia Por llamarla así De esa manera Tal y como nosotros Conocemos eso En nuestros días Siglo XX Siglo XXI Ahora se van a reunir De manera formal No informal Formal Se reunieron los apóstoles Y los ancianos Para conocer este asunto Y después de mucha discusión Volvieron a discutir Volvieron a discutir Aquellas discusiones Eran fuertes Eran verdaderas No eran Estas discusiones De hoy en día De estas grandes Vacas sagradas Que dicen Bueno, logremos el punto medio Ni para ti Ni para mí Sino el punto medio En el punto medio No está la verdad En el punto medio Está el engaño La apostasía Es como cuando El pez Muerde el anzuelo Si, el vio el gusano Por delante Pero detrás estaba El anzuelo De hierro El punto medio No contiene nunca La verdad Y después de mucha discusión Pedro se levantó Y les dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Como ya hace Algún tiempo Que Dios Escogió Que los gentiles Oyesen por mi boca La palabra del evangelio Y creyesen Ah amigo Entonces El apóstol Pablo No fue el primero En predicarle A los gentiles Ni en decir Que no hacía falta La circuncisión Están equivocados Señores Pablo no fue el primero En hablarle A los gentiles Fue Pedro Lo vamos a ver ahora En el capítulo 11 De Hechos Y cuando Pedro En casa de Cornelio Expuso el evangelio La salvación por gracia Que no tiene nada que ver Con los calvinistas Cuando él expuso eso Pedro En casa de Cornelio Cornelio era un gentil Con toda su familia Todavía el apóstol Pablo No había empezado Su ministerio Señores Cuando Cornelio Se convierte Todavía Pablo No sabe No soñaba Ni con predicar No se han dado cuenta De eso Porque le ponen Todo el peso Y toda la Responsabilidad En la conversión De gentiles A Pablo Para decir que Pablo Era un mal judío Porque predicaba A los gentiles No a las No a las diez tribus Sino a los gentiles Y Y además Que no hacía falta La circuncisión No señores Eso lo hizo Un judío De Jerusalén Un líder Dentro de los doce apóstoles El apóstol Pedro Señores Lo está diciendo Él aquí Lo está diciendo Hechos Capítulo 15 Versículo 7 Pedro se levantó Y les dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Como ya hace algún tiempo Que Dios Escogió a los gentiles Oyendo por Mi boca Dice él La palabra Del evangelio Y creyesen Y Dios Que conoce Los corazones Les dio Testimonio Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Fue Pedro Señores Les han engañado Y se dejan engañar Porque sabemos Que Y eso Esto en psicología También se sabe Se conoce muy bien Les gusta Que les engañen Les gusta Si, si Está en Hechos 11 Vamos a ver Mucho antes De que Pablo Se convirtiera Capítulo 11 De Hechos Versículo 1 Oyeron los apóstoles Y los hermanos Que estaban en Judea Que también Los gentiles Habían recibido La palabra de Dios Y cuando Pedro Subió a Jerusalén Disputaban con él Ahora disputan Con Pedro Aquí Antes Antes que con Pablo Ya lo habían hecho Con Pedro Disputaban con él Con Pedro Los que eran De la circuncisión Claro Porque Pedro No les impuso La circuncisión No estén No estén Responsabilizando Al apóstol Pablo De lo que él No es responsable Hasta llamarlo Hijo Hijo de aquel No, yo no lo diré Hijo de aquel El príncipe de las tinieblas Si, lo hacen Los judaizantes Y algunos cristianos Evangélicos también También lo hacen Por el tema De la ropa Y todo esto Señores Que están haciendo Se están condenando Si está Está escrito Está aquí Porque no lo leen Dejen de estar Responsabilizando Al apóstol Pablo Es Pedro Diciendo Le decían A Pedro Porque has entregado Porque has entrado En casa de hombres Incircuncisos Cornelio Y has comido Con ellos Entonces Comenzó Pedro A contarles Por orden Lo sucedido Diciendo Etcétera Que les va a contar Pedro Aquí en la reunión Donde está Pablo Y Bernabé Donde están todos Reunidos Para tratar el tema Que ya dijimos Antes Bueno Pues Pablo Pasó a contar En aquella oportunidad Pedro Pedro No Pablo Pedro Pasó a contar Y aquí también Ahora En el concilio Llamado concilio De Jerusalén Está contando Otra vez Su experiencia Con aquel lienzo Aquella manta Que Dios le bajó Desde el cielo Y que contenía Animales impuros Y que el apóstol Pedro No se atrevía A comer Y decía Uy yo soy judío Yo jamás He comido Nada impuro Señor Y el Señor Le dijo Come No llames tú Impuro Lo que yo He purificado Lo que yo He purificado Y Pedro Entendió Que el Señor Le estaba diciendo Los gentiles También forman Parte Del pueblo De Dios Eso es lo que Está contándose Aquí Releo otra vez Hechos 15 Versículo 7 Mejor El versículo 8 Y Dios Que conoce Los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Y ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Purificando Por la fe Sus corazones Ahora pues ¿Por qué tentáis A Dios Poniendo sobre La serviz De los discípulos Aquellos discípulos Gentiles convertidos Un yugo Que ni nuestros padres Ni nosotros Hemos podido Llevar Un yugo ¿Por qué queréis? Pedro Había hablado De esto ya Incluso Vamos a ver Cómo terminó El testimonio Del apóstol Pedro Cuando En aquella oportunidad Pasada Él fue cuestionado Él fue cuestionado Fue preguntado Por la iglesia De Jerusalén Que era Completamente judía ¿Y qué dijo La iglesia de Jerusalén? Allí no estaba Pablo En el capítulo Once de Hechos Bueno Vamos a ver Qué resolvió La iglesia de Jerusalén Con respecto A Pedro No a Pablo A Pedro Entonces Oídas estas cosas Callaron Y glorificaron A Dios Diciendo De manera que también A los gentiles Ha dado Dios Arrepentimiento Para vida Señores El apóstol Pablo No quitó La circuncisión Lo hizo Pedro Pedro lo hizo primero No se han dado cuenta De eso Y se han pasado Un montón de tiempo Enseñando Una y otra vez Enseñando Una y otra vez Que El apóstol Pablo Quitó la circuncisión Que el apóstol Pablo Cambió el Evangelio No conocen La Biblia La leen Pero no hacen Exégesis Del griego Por cierto Que no sirve Solamente traducir Una palabra Del griego O un vocablo Del griego Por uno En castellano O en inglés Eso no es hacer Exégesis Eso es traducir Una palabra por otra Una traducción Funcional Más nada Exégesis Va mucho más allá Y hoy en día Con las ayudas Que hay De Para los idiomas Bíblicos Casi cualquier persona Con un nivel Académico De preparación A nivel de Bachillerato Lo puede hacer Tranquilamente La exégesis Requiere mucha más Preparación Y mucho más tiempo Y pasan años Bueno La iglesia de Jerusalén Como hemos visto aquí Le dijo a Pedro Oye Que bien Los judíos Perdón Los gentiles Sin la circuncisión Pueden formar parte Del pueblo de Dios Y como hemos leído En Hechos 15 Ninguna diferencia Hay Está diciendo Pedro Aquí No hay diferencia Para los que quieren Hacer una diferencia De que una cosa Es Israel Y otra cosa Son los gentiles Cristianos Y otra cosa Son los judíos La casa de Judea No sirve eso Eso es inventado Nadie se convence De lo que no quiere Ser convencido Está escrito Pero siguen Siguen equivocados Porque quieren Y los que le escuchan Y les promocionan Y les mantienen Les mantienen Les gusta esa situación Porque la necesitan La necesitan Esa situación No aman la verdad Aman a un líder Pero no aman la verdad